Lamentable lo que pasó en el estadio de Nicaragua al finalizar el partido y es verdad, yo concuerdo con mucho de lo que dicen aquí, el problema está o radica en que muchas veces los equipos o las federaciones, lo que sea, no se hacen responsables de las tragedias que pasan como en este tipo de, de este caso particular donde ya la afición de Monterrey en dos ocasiones casi seguidas pues sufre de, de este tipo de agresiones, lo que claro no está bien, pero van a seguir pasando si no toman medidas drásticas en cuanto a vetar estadio, sanciones económicas, algo que realmente le pese al equipo y que ponga más seguridad o más, más formas no de cuidar a los aficionados rivales más que nada en su propio estadio así que lamentable lo que sucedió allá en Guatemala, esperemos que no vuelva a pasar para ningún equipo de la Liga MX o ningún equipo en general porque el fútbol no va de esto, el fútbol va de alegrías, va de pues deporte y esto es algo de gente que está completamente desconectada de la realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!